Sí, un saludo para ti y espero estés teniendo un buen día. Yo estoy teniendo un día fenomenal. Sean bienvenidos a este canal de seguimiento meteorológico de fenómenos virales, así como los sistemas que se encuentran afectando en este preciso momento a las Américas. Como pudiste ver en la miniatura, en las últimas jornadas estamos teniendo fuertes precipitaciones en Centroamérica, tanto en Costa Rica, Panamá, como Ecuador y Colombia, así como en el norte de Venezuela y Brasil. Esto se mantendrá durante las próximas jornadas y estaremos viendo el porqué. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho y a compartir el enlace de este mismo canal para que tus amistades estén informadas de cualquier evento que pueda afectar tanto a Centroamérica como al Caribe. Pues bien, una vez dicho esto, comencemos. Lo primero que vamos a ver es cómo se comporta actualmente, qué sistemas se encuentran afectando principalmente a las Américas. Cuando vemos una imagen de satélite, lo primero que destaca es la presencia de dos ciclones invernales, uno sobre los Estados Unidos y otro sobre el Atlántico. Estos sistemas están en franco proceso de debilitamiento, pero además se puede apreciar la presencia de la zona de convergencia intertropical, la cual se está levantando en latitud hacia el norte y es lo que está generando el incremento de las precipitaciones sobre Centroamérica específicamente. Además, se mantiene una onda superior sobre el Golfo de México, que mantiene un fuerte flujo de niveles altos, esto es alturas de 6 a 10 kilómetros, manteniendo gran cantidad de nublados altos que no generan precipitación sobre las islas del Caribe. Es de destacar que la zona de convergencia intertropical responde a un proceso físico y astronómico de nuestro planeta. Ahora bien, una vez dicho esto, hagamos un acercamiento hacia el área de interés, en este caso, Centroamérica y el Caribe. Como pueden ver, pueden apreciar en las imágenes de satélite, en el acercamiento, también pueden apreciar las descargas. Este es un servicio que ofrece el GOES-16, un satélite que estoy actualmente consultando. En el se puede apreciar el movimiento hacia el oeste, dentro de la zona de convergencia intertropical, de las ondas vaguadas, centros de bajas presiones, que son los responsables de generar los chubascos y las lluvias torrenciales que se están registrando en estos territorios. Además, permanecen los fuertes vientos en niveles superiores, generando nublados sobre el Caribe. Sí, se mantienen los nublados sobre el Caribe, pero estos son nublados altos que no generan lluvias. Sin embargo, como podemos ver ahora en una imagen de vapor de agua, en un espectro visible casi en tres dimensiones, se puede ver cómo se destacan los cúmulos de mayor elevación. Por lo tanto, son los conglomerados nubosos que mayor precipitación generan sobre el área de interés. También pueden ver que mantienen fuertes cúmulos de lluvia sobre Costa Rica, Panamá y Colombia. Además, también se puede apreciar hacia el este fuertes cúmulos sobre Guyana, la Guyana francesa, Suriné, el sur de Venezuela y el norte de Brasil. Esto será la tónica también en los próximos días. ¿Y qué ocurrirá? Pues bien, veamos en un modelo que indica el acumulado de lluvias en 24 horas. ¿Cómo se comporta? Pues pueden ver que se mantienen las altas precipitaciones. Los colores morados superan los 3 y 4 pulgadas, que serían acumulados de 75 a 100 milímetros de precipitación en 24 horas. Estos son acumulados intensos que generan inundaciones en estos territorios en los cuales las autoridades ya están tomando las medidas pertinentes. Ya para finalizar, quería compartirles esta simulación de satélite generado por el Tropical Silver, un modelo norteamericano que se puede emplear para ver el comportamiento de la nubosidad en los próximos días. Como pueden ver, en los próximos 4 días vamos a tener un desplazamiento de la nubosidad hacia el oeste, respondiendo claramente, como vieron en el modelo anterior, a los acumulados. Esto se debe al desplazamiento de las ondas, como ya les comenté. Estarán generando y manteniendo las lluvias, los chubascos, sobre Centroamérica, tanto desde Cuyana hasta Colombia. También se mantendrán, aunque disminuirán un poco más, ya al final del periodo, sobre Centroamérica, sobre todo las partes de Costa Rica y Panamá. Los nublados altos durante los próximos días se mantendrán sobre el Caribe con muy baja probabilidad de lluvia. Esto será lo que tendremos en los próximos días sobre Centroamérica y el Caribe. Si les pareció de interés esta información, por favor, déjamelo saber con un like y un comentario en la caja de comentarios. Como siempre, yo soy Ariel Matureza, alguien aquí en Meteorología, tras la pista del desastre y que buen tiempo los acompañe. Gracias.